De la cabeza, por dentro de la cabeza. Entré al escenario y fue como que, como que crecí. Sentí como que me puse más alta, más grande. Son las aguas mansas, libras de Dios. Nada que perjudique nuestro buen nombre me conviene. ¿Entendiste? Salúdame a tu hermanita. Anita, la huerfanita. ¿Qué pasa si la muerte de Aravena es un chon montado por la CNI? Mejor pones todo este dinero en el banco, mijo. ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Cuál palabra? La luz. No alcanzo a ver lo que dice ahí. ¿Tú me puedes leer, por favor? Me da como miedo perder el control. ¿Cómo te llenas tú? Gloria. Paulina García en Gloria para Sebastián Lelio. Me siento honradísima, orgullosa de ser una de las premiadas en la primera versión. Estás en el trabajo por cuatro meses. Latinoamérica tiene una historia político-social tan truculenta, tan turbulenta, que no podemos parar de contarla. En ese sentido, nosotros tenemos claro que tenemos que participar como agentes clave para que la cultura esté como derecho dentro de la Constitución. Me siento sumamente orgullosa de poder estar ocupando una tribuna que me permite hablar de cine, que me permite hablar de las mujeres y del esfuerzo y la resistencia que hay detrás. No. 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 No.